Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Me vas a comentar el capítulo número 12, el capítulo final de Supercap, que la verdad fue muy triste la primera parte del capítulo 11, va a empezar. El capítulo 11 fue un poquito bastante triste la verdad, pero después te animaste, te escojonaste, hubo mucha coña la verdad al final, pero fue muy duro la primera parte, la verdad. La primera parte cuando vemos a Shichan, recordemos, encima los tres primeros minutos de resumen de Shichan, que llama Koguma y todo, Koguma va ahí a rescatarla y la vemos ahí lentamente en la moto, llegando, se mete al sendero y todo, y pues nada, se encuentra así, casi se resbala, por cierto, Koguma casi se cae también en el motor porque se resbaló y todo, y casi se nos pega. Y la verdad, me cagué en algún momento, dije, Koguma, cuidado, Koguma, cuidado. Pero no pasó muchas cosas graves al final. Después Koguma vio a Shichan ahí, se tiró, se deslizó por la esto, por la pendiente, y se fue a coger a Shichan, la cargó y todo, la despertó y todo, y en plan, estás bien. Aquí me he escojonado, Koguma, y dice, estás bien, estás bien, y tengo frío. Koguma diciendo, estás bien. Te acaba de llamar pidiendo ayuda, diciendo que me he caído por el precipicio, y dices, estás bien. Estás bien, ¿no? Estás bien, ¿no? Y también me dice muchas coñas de Shichan, porque es que le dicen, le dice a Shichan, estás despierta, estás viva, en plan, es que me hace gracia porque encima habla un momento con ella y de repente le dice, estás viva, y le pongo la cachetada, de gratis, y dice Koguma, me hizo salvarme, ¿verdad? Y yo en plan de, a ver, ¿sabes tontos o somos tontos? Pero bueno, que toda esa coña, esa parte de coña, fue muy duro, la verdad. Después la cargó en bracitos ahí a Koguma, y en plan de, ay, que la carga en bracitos, pareja. Pero bueno, la lleva cargando en bracitos y dice si había llamado a la ambulancia, a la policía o tal, o los bomberos, y dice Koguma que no había llamado a nadie porque, no, no hacía falta, la verdad. Lo que había llamado ha sido a Reiko, justo en ese momento llamó a Reiko, diciéndole de que se había quedado Shichan y que fuera por la bici y por el móvil, porque se había quedado justo en ese momento ahí. Así que, pues nada, Shichan, quitando esa parte, lo que he dicho, quitando esa parte en el principio de miedo, después fue descojones. ¿Por qué? Porque justo, ¿recordáis hace dos capítulos, o tres, justo, nueve o diez, que fue, que le dice que Shichan se va con Reiko en la moto y se va atrás, donde estaba su maletero de Reiko, pues, y estaba cagada por el Shichan, pues, ay Dios. Pero lo que hace esta querida Koguma, como una grande que es Koguma-chan, pues lo que hace es meterla, meterla en la cestita que tenía delante Koguma de su cap, la mete ahí alante, la mete ahí alante y se la lleva, y se la lleva a Shichan ahí. Y yo en plan, pero por favor, Koguma, y mira, recordamos que lo dijo en plan, coña, diciendo después a, cuando, como he dicho, cuando la llevaba con Reiko, después dice Koguma, me gustaría llevarte a ti en la cestita. Al final la cumplea, la lleva en la puta cestita. Joder, Koguma, no la decía en coña, al final lo hizo, lo hizo verdad, lo que dijo, está muy cabrona. Pero bueno, la llevó y toda la pobre Shichan ahí, que tenía frío, pues en ese momento, y supongo que ya entró en calor por el puto miedo. Pero bueno, va a casa de, bueno, como ha dicho, llamó a Reiko, va a casa de Koguma, Shichan, ahí la atiende, la calienta el baño, la quita la ropa un poquito también, que esto no se mostró como en el manga, que por lo que recuerdo, en el manga había un momento en que Koguma desnueva a Shichan, así que creo que era esta parte. Pero no se mostró bien, pero bueno, Shichan se está duchando y todo, y Koguma pues nada, ahí le saca la ropa, le pone la ropa en la secadora y todo, y ya está. Después, está tendrán, después que sale Shichan de la ducha, de la bañera, pues no se quita Koguma, se está tendrán la ropa y aparece Reiko en plan de Yosu. Y pues nada, pero momentos antes cuando estaba duchando, pues bajó Koguma a hablar con Reiko, había bajado a hablar con ella, en la cual, pues básicamente le dice de lo de la bici, el móvil está bien, pero la bici estaba mal, bastante mal, la verdad. Y pues nada, lo que hace justo después cuando sale a la ducha, Shichan se encuentra a Reiko en plan de Yosu, que estaba haciendo, no sé que estaba haciendo Reiko debajo de los pies de Koguma, pero bueno. Y pues nada, se va a duchar Reiko, a duchar, a bañarse, y nada, ahí Koguma tendría la ropa, y yo digo, hostia, las pantsus de Shichan, y descojonándonos ahí, pero Shichan, ¡ah, mis pantsus! Pero bueno, las tiene encima en la puertita, en plan de ahí, le deja la puertita, aquí está, mira, justo tendiendo la ropa, ha hecho vergüenza la pobre Shichan y se la lleva la ropa en la entrada, ahí, para que nadie la vea, sus pantsus, es cojonante, la verdad. Muy buena, muy buena captura, la verdad. Muy buena esa parte, la verdad. También es lo que decía el meme tonto, te parece que era para que Shichan dijera eso, pero bueno, vale. Es que tiene huevos. Y a OFD, es que fue brutal el capítulo, la verdad, fue brutal, pero bueno, eh, bueno, que la, mira, es lo que dije, que la cargó y todo, momento romántico, momento romántico. Y ahora le enseño lo otro, lo de Reiko, pero aquí está lo que decía, lo de que la lleva en la puta cestita. Tiene huevos la Koguma, tiene huevos, tiene huevos. Pero en fin, volviéndole a esto, pues nada, le prepara comida y todo, comen todas juntas y todo, Reiko se va a la nevera, coge un huevo duro para las tres y pues nada, empiezan a comer ahí todo, normal, tranquilo la vida y pues ya está, ningún problema. Y en ese momento, cuando terminan de comer, me encanta cómo Koguma me envía en plan de, Reiko, que no me robo la comida. La verdad es que no me robo la comida. Pero bueno, le echa el huevo ahí toda, que han comido el huevo y pues nada, después Shichan se pone a recoger los platos, quería recogerlo ahí a no dejarle a Koguma y pues nada, se pone a lavarlos y sin tacto, aquí, de golpe. Está lavando y dice, Reiko, Shichan, tu bici, que está en la mierda, que no vale ya. Ya está, ahí tranquila, que no vale. Que no vale, dice, es que yo en plan de, pero yo en plan se aumentó. Reiko, por favor, delicadeza, que es su bici, no, no, nada, de golpe, que se ha roto, que no vale ya. Ay, Dios, es que ahí ese momento fue duro, la verdad que toda esa parte de coña fue duro después porque Shichan estaba tranquila, normal y pues hace como, y pues Koguma se acerca, la ve ahí preocupada, se acerca y pues empieza a secar las cosas y todo y la pobre Shichan se pone a llorar y le pide a Koguma, porque en este momento me había olvidado, Shichan en el baño dice que hace por chavarle y dice que agraece a su cap, pero aquí le dice a Koguma diciéndole que por favor que quite este invierno ya, que acabe este invierno ya, que llegue la primavera, que ella no quiere este duro invierno, la verdad, que se lo pide a su cap, lo cual ella dice que es imposible que su super cap pueda hacer eso, pero bueno. Pues nada, al final pues se pone a llorar, pasa el tiempo, vemos que consiguen, bueno, van a casa de sus padres a la siguiente, le cuentan lo que ha pasado y le dan un vale de comida de un año gratis a Koguma y a Reiko, y yo en plan de bien, en plan de bien, café gratis y después comida, comida también, comida gratis y Koguma dice pues, bueno, vale, gracias, gracias para la tarjeta, pero comida gratis, bastante bueno, pero bueno, a ver, en serio, la verdad, pasa el tiempo, dicen que Shichan tenía en su garaje una bici antigua ahí que montó y pues la acusó y pues nada, nos empiezan a contar de que las reformas italianas empiezan a quedarse quietas, ahí ya no hay tanto esto, vemos a Shichan diciendo cómo va a retomar, pues como una sonrisa falsa, diciendo como que pronto y tal, se ve afectada a Shichan, y pues nada, al final llega primavera, antes de tiempo, porque dicen que la Sakura han florecido antes de tiempo, los cerezos, y pues nada, básicamente dicen que en una nausaka creo que era que habían florecido, y mira a Koguma, pues esto en la red se entera, después están en los extranjeros finales, y pues nada, al final, nuestra querida Koguma y Reiko van a cafetería con Shichan ahí tomando y todo, y pues al final se van ahí, le propone para ir a ver los cerezos Reiko, lo cual Koguma responde que venga, vale, vamos, muy bonito la verdad, y aquí nos empieza a contar Koguma de que fue gracias a ella que adquirió a la cap, o sea, nos empieza a decir que, joder, con Dios que me encantó como hizo Shichan, y aquí Koguma se emocionó y todo, bueno, todos nos emocionamos, pero bueno, lo que decía Koguma nos empieza a contar que gracias a ella fue que, gracias a Shichan fue el que encontró su supercada del camino, que por cierto, Reiko desnuda en el anime sería muy planita, muy sin cuerpo, y en el manga, porque hemos visto comparaciones, mamita, ves, hasta le tiraba la ropa en Koguma, Reiko tenía potencial, tenía potencial Reiko, lo que pasa es que en el manga se muestra más y en el anime no se muestra tanto, pero bueno, a lo que iba, nos empieza a recordar lo de Koguma, lo de Shichan, y pues nos emocionamos todos, la verdad, fue muy emocionante la verdad el capítulo, a ver si lo encontramos, a ver si lo encuentro aquí las imágenes, no quiero ponerlo en el mismo esto porque tratamos un montón, pero nos empieza a contar la historia, aquí está, dice que en verdad no ella no quería alcanzarnos, sino más bien ella quiso alcanzarla a ella, porque todo cambió desde, como sabéis, decía, a ver, nos decía Koguma, a ver si ya recordar cómo ese día ella me pasó, porque ella tenía su Alex, Alex, no sé cómo se llamaba la bici, pues su bici, su montan, y pues nada, aquí Koguma se vio inspirada por ella, es lo que la guió a ella a conseguir su cap, la verdad, y fue muy bonito, luego esta parte ahí que dice que sí, que vayan juntas, fue muy bonito la verdad, muy bonito el capítulo, la verdad, esa parte del final, es que tuvo, lo que he dicho, tuvo sus cojones, sus momentos ahí tristes, y bastante bien el capítulo, nada más que decir que fue brutal, y pues nada, a ver, capítulo número 12, Super Cup, se llama el capítulo, capítulo número 12, Super Cup, los Sakura, las flores de cerezo, estaban floreciendo en el momento que estoy llegando un poquito, la emoción, en un lugar distante, la primavera está aquí, las tres que hicieron un plan para ir a ver las flores de cerezo, se preparan para un viaje temprano en la mañana y dejan la ciudad de Hokuto, ni Kyoto, creo que era Kyoto, hoy estamos de viaje con un, con nuestro Super Cup, o con un Super Cachorro, no lo he entendido muy bien, vale, 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 me ha dejado flipando, a ver, para empezar, te quería que un maquillaje de viaje ya preparado, mirad que feliz, mirad, mirad que feliz, que linda Koguma-chan, te voy a extrañar, mi hijita, mi esposa, te voy a extrañar, mi esposa, te voy a extrañar, luego, yo sí, chaco de casco, pero, qué ternura, hasta el final, dura ternura, va a ver, hasta el final, hasta el final, mira la Sitcha, mira la Sitcha, qué linda, luego, aquí vemos aquí, que no sé qué están viendo, imagino que están viendo la Kau, cómo hacerlo para que Sitcha en viaje, y con quién va a viajar, es la cuestión, si con Raiko o con Koguma, seguro que con Koguma va a ser lo más seguro, pero bueno, la vemos ahí, está mirando a hacerse algo, algo ha pasado, y Koguma con Sitchan ahí, hablando algo, y hago la pregunta a Sitchan a Koguma, parece ser que han llegado a uno de los cerezos, o a uno de los cerezos, uno de los dos, y, ah no, están mirando el mar, han llegado a una zona marina, al mar, mirando el mar, básicamente, en el atardecer, y vemos ahí los cab, vale, parece ser que va a ir con, con Koguma, digo con Koguma, con, con Raiko va a ir, porque, Koguma tiene aquí su maletero, no va a poner aquí otra vez la cesta, y encima va a la carretera, como va a ver, acaba va a ver Koguma la cuestión, así que va a ir con, con Raiko, entonces vale, aquí está su casquito y todo, mirala con su casquito, mirala que mona, que mona, va a tener su casquito, mirala, mirala, con su casquito, le ha comprado uno, le ha comprado uno, no es el suyo que tiene, le ha comprado uno, mirala, que mona, mirala, que linda, si chan, en fin, si no se corta, pues vamos a darle al final, el título final, así que disfrutadlo, y se para, obviamente, ahora sí, disfrutadlo, que va a ser la última vez que escuchemos su voz en un avance, Superk, capítulo 1, capítulo 12, capítulo final, pues, pues qué decir, es que, pues se viene el final, gente, se viene el final, y, no quiero que llegue el final, sinceramente, no quiero que llegue el final, así que, qué decir Superk, de este anime relajante, que todo el mundo ha opinado, que al principio la gente decía, un anime relajante, como me, tampoco es que llame la atención, pues poco a poco ha ido la gente, enganchándose con, no sé qué, ya, Koguma, y sus hazañas, luego con Raiko, como ha adquirido amistad con Raiko, y con Sichan, como lo he visto, como ha evolucionado ahí, pues, sinceramente, 10 de 10 la serie, de verdad, no tengo más que decir que, Superk, esa mención 10 de 10, ha sido lo mejor, Animanus Tranquilo, ha tenido, una buena evolución de personajes, refiriéndonos a Koguma, a Raiko, también como ha cambiado su personalidad, la de Sichan, también como ha evolucionado, también su personalidad, a lo largo de las series, de que apareció, y, pues nada, tiene buenos paisajes, tiene buena animación, tiene buenos todos, tiene bastante bien todo, cuando coge la moto, y como vemos a lo lejos, como se maneja, el CGI, es que está todo genial, de verdad, no hay más que decir que Superk, ha sido de lo mejor de la temporada, los años más bonitos de la temporada, y que ojalá, no sé qué, a Koguma, y la pandilla, motera, regresen pronto, y nada más que decir, que de verdad, se merece mucho Superk, ha sido a lo mejor, ha sido genial, de verdad, muy bueno, y pues, deseando que vaya pronto, la probabilidad, yo digo que haya una temporada, pues, no he visto cómo está el manga, pero, tiene que ver muy avanzado, así que, por lo mismo, uno o dos añitos, puede que haya una temporada de Superk, quien sabe, porque normalmente ya sabéis, que los animes relajantes, pues, no suelen tener esa temporada, pero, suele haber excepciones, en los animes relajantes, así que, pues, deseemos de que, nuestra querida Koguma, vuelva pronto, así que, nada más que decir, gracias por acompañarme, en todos los capítulos, en el avance de Superk, y ojalá vernos pronto, nada más, yo aquí lo dejo, gracias a todos, y nos vemos, hasta la próxima. Hasta la próxima.